Desde el proyecto Plan Jarillón de Cali queremos hacer un llamado a la ciudadanía caleña, a los propios y a extraños para que se abstengan de comprar lotes en el Jarillón del río Cauca y en las lagunas del Pondaje y Charco Azul. Esto no solamente supone un riesgo para las personas que habitan este sector, sino que también desencadena procesos penales que determinarán en desalojos de estos territorios. Recuerden, el Jarillón es un sitio de protección, no se dejen engañar. Gracias por ver el video.